Consiguiendo un aumento de FPS, nada despreciable, gracias a optimizar Windows de manera completamente gratuita. En el vídeo de hoy venimos con una nueva optimización más que interesante y lo vamos a poder hacer tanto para Windows 10 como para Windows 11 y de manera completamente gratuita y lo mejor de todo, en unos sencillos pasos. Si aún no me conoces, mi nombre es Duve y hoy vamos a ver cómo mejorar el rendimiento de cualquier PC, de cualquier laptop, de cualquier mini PC, gracias a cambiar por completo Windows. Vamos a comenzar, pero antes sin un pequeño mensaje. ¡Del sponsor del canal! ¿Quieres conseguir tu licencia de Windows y Office a buen precio y de forma segura? Dentro de la web CDKeyOffers buscamos Windows y usando el código Duve tendremos un descuento adicional. Seleccionamos el método de pago, recomiendo usar Paypal y una vez finalicemos el proceso de compra, entramos en nuestro perfil donde nos aparecerá la clave necesaria para activar Windows en nuestro PC. Ya nos encontramos dentro del sistema y ¿a qué me refiero con cambiar por completo el sistema operativo? Pues muy sencillo, es que justamente es eso, es pasar de Windows a un sistema custom, concretamente a Atlas OS. Vamos a abrir el navegador y vamos a comenzar para entender bien de lo que estamos hablando. Y ya dentro de la web de Atlas OS podemos ver básicamente todo lo que vamos a hacer y ya os digo que no son pocas cosas. Se hace todo en unos sencillos pasos porque es un script totalmente automatizado pero lo que se enfoca básicamente es en optimizar por completo Windows, reduciendo muchísimo los servicios y haciéndolo todo. Lo que hemos hecho en bastantes vídeos pero hacerlo absolutamente de manera automática y muy fácil. Ya os digo que es algo un poquito try-hard así que os recomiendo encadecidamente a que hagamos punto de restauración del sistema. Antes de proceder a hacer cualquier cambio tenéis vídeo en el canal, os estaremos usando ahora mismo la miniatura. Es muy importante hacer un punto de restauración básicamente por si nos repetimos y queremos volver atrás, pues tener siempre ese punto de restauración que nos va a permitir tener esa tranquilidad y esa seguridad. Para proceder a ello le damos a Get Starter. Lo primero que nos indica Atlas OS es ver la guía de instalación y el FAQ por si tenemos algunas dudas. Le vamos a dar a ver la guía. Y una vez revisamos la guía, si no entendemos muy bien el inglés, podemos darle a botón derecho traducida al español. Y aquí lo que nos dice es que necesitamos descargar la ISO de Windows. Sirve tanto Windows 11 como Windows 10 sin ningún problema. Aquí nos dice la 23H2 pero también funciona con la 24H2 muy nueva que ha salido recientemente así que no hay ningún tipo de inconveniente. Y nos comenta toda la guía que vamos a ver. Aquí básicamente lo que voy a hacer es saltarme todos los pasos de cómo instalar Windows porque eso ya lo hemos explicado en varios vídeos. Y nos vamos a pasar directamente al paso 5 que es la instalación de Atlas OS. Si volvemos a la página web, le decimos que ya hemos visto obviamente la guía y necesitamos estos dos archivos, el Playbook y el Wizard. Son totalmente imprescindibles así que necesitamos descargar ambos. Le damos a Atlas Playbook y Ame Wizard. Son archivos que no pesan prácticamente nada así que se descargan en un momento. Ya con estos dos archivos en el escritorio creamos una nueva carpeta. Le podemos poner el nombre que queramos, en este caso vamos a poner Atlas OS. Y aquí lo que tenemos que hacer es descomprimir los dos archivos que acabamos de descargar. Y ya los dos archivos comprimidos los podemos eliminar. Donde nos encontramos con un total de tres archivos. El primero que tenemos que ejecutar es el Disable Automatic Driver Installation. Esto lo que va a hacer es, como su nombre indica en inglés, deshabilitar lo que viene siendo la instalación automática de drivers. Así que con esto pues no corremos ningún tipo de riesgo. Le decimos que sí y aceptar. Y ahora el siguiente paso es abrir el Wizard. Le decimos que sí, que no hay ningún tipo de problema. Ejecutar de todas formas. El siguiente paso es arrastrar este Atlas Playbook versión 4.apbx y lo arrastramos justamente a esta sección de aquí. Y una vez ya lo hemos arrastrado y el Wizard lo ha detectado, aquí nos encontramos con Atlas OS versión 4.0 en el momento de la grabación de este vídeo. Si más adelante salen nuevas versiones muy interesantes y que merezca la pena comentarlo, pues por supuesto lo traemos al canal. Así que por eso te recomiendo que estés suscritos para no perderte ninguna novedad. Ahora el siguiente paso es darle aquí a Run Action para deshabilitar todo lo que viene siendo el tema de seguridad en Windows. No os preocupéis porque lo que vamos a hacer es deshabilitar el Windows Defender, pero va a ser momentáneo. Esto no quiere decir que vamos a tenerlo siempre así, pero para que se ejecuten bien todos los scripts y Windows no de problemas, necesitamos deshabilitarlo momentáneamente. No os preocupéis, no tiene virus, no hay ningún problema. Esto ya lo he hecho más de una ocasión y es completamente seguro. Así que no os preocupéis, se puede ejecutar sin ningún tipo de inconveniente. Hacemos clic en Open Windows Security y hay que desmarcar estas cuatro palomitas, estos cuatro check. Le decimos que sí, que estamos seguros y de nuevo volvemos a confirmar. Una vez ya está todo desmarcado, podemos cerrar esta ventana y ahora el siguiente paso que va a verificar Atlas OS es si todos los requisitos lo cumplimos. ¿Cuáles son estos requisitos? Pues muy sencillo, que Windows esté completamente actualizado, tanto drivers, etc. Vamos, que básicamente Windows Update salga la palomita de check y esté todo confirmado. Y si no tenemos el sistema actualizado, no pasa absolutamente nada, nos dirigimos a Windows Update directamente con este acceso directo, actualizamos todo el sistema, reiniciamos y volvemos a hacer absolutamente lo mismo. Es decir, abrir el Wizard, arrastrar el Playbook de Atlas OS y volvemos a este punto. Es súper sencillo y una vez ya nos sale que los requisitos están completamente confirmados, nos sale ese check en verde, pues podemos seguir al siguiente paso. Aquí básicamente pues lo de siempre, tenemos que vender nuestra alma al diablo, es decir, aceptar los términos de licencia. Aquí no pasa absolutamente nada, lo podemos leer, no son muy largos, pero bueno, ya os digo que consiguiente es más que suficiente. Y ya en este apartado es donde nos permite configurar Atlas OS, todo lo que es el comportamiento de nuestro nuevo sistema operativo. Así que esta opción es muy importante y hay que estar muy atento de los cambios que vamos a hacer. De hecho, si abrimos ahora el administrador de tareas para revisar el consumo que estamos teniendo, tanto a nivel de sistema operativo, pues vemos que la RAM está prácticamente en 6 GB de consumo y lo que viene siendo los servicios está por encima de los 150, 160 e incluso llegando en muchos momentos a 170 servicios en ejecución. Esto por supuesto con Atlas OS lo vamos a reducir y eso lo que nos va a repercutir es en un mayor rendimiento, ya que Windows no va a tener tantos servicios en ejecución y lo mejor de todo es que también vamos a bajar ese consumo de RAM lo máximo posible. Habiendo dicho esto, volvemos al Wizard y la primera opción con la que nos encontramos es si queremos tener Windows Defender. Aquí os recomiendo dejar Windows Defender, más que nada porque antes hemos deshabilitado las opciones, pero ya os he dicho que no nos tenemos que preocupar porque Atlas OS no va a eliminar el Defender si nosotros no queremos eliminarlo, así que por lo tanto le vamos a decir que queremos dejar Windows Defender, además nos lo recomienda el mismo Atlas OS. El siguiente paso es las mitigaciones de Windows, si no entendemos muy bien lo que son las mitigaciones o cualquier otro apartado, pues le podemos dar a Learn More y aquí en este caso concretamente, pues la mitigación nos indica que es para evitar que el software pueda explotar vulnerabilidades del sistema, así que oye, pues es una función interesante y de hecho el mismo Atlas OS nos recomienda dejar las que vienen por defecto en Windows, así que vamos a hacerlo, le vamos a dar a Next. El siguiente paso es deshabilitar el Coal Isolation, es decir, el aislamiento del núcleo, si no entendemos muy bien lo que es, después le podemos dar a Leer Más y aquí nos dice que el aislamiento del núcleo es una característica de Windows que protege los procesos esenciales de lo que es el core del sistema, pues aquí no hay ningún tipo de duda, es decir, aquí lo que nos está diciendo es que tenemos que dejar los servicios que nos vienen por defecto en Windows, pero los que son esenciales, es decir, hay muchos que, oye, pues no vamos a necesitar utilizar, pero otros que Windows sí que lo necesita y si no, pues corremos el riesgo de tener inestabilidad en el sistema, así que por lo tanto esta opción es altamente recomendada dejarla en deshabilitado. En el siguiente paso, Atlas OS nos permite deshabilitar el Printing, es decir, la función de impresión, si no vamos a utilizar la impresora podemos dejarlo marcado para que nos deshabilite este servicio, al igual que el de Bluetooth y el de Power Saving. En este caso, a modo de consejo personal, os recomiendo dejar desmarcado el Bluetooth, por si queremos utilizar alguna vez esta función, pues tenerlo habilitado, sobre todo el laptop. Si es un equipo de sobremesa donde no tenemos Bluetooth, pues podemos dejar deshabilitado este servicio. En mi caso, yo sí utilizo Bluetooth, vamos, de hecho ya lo estáis viendo, estoy utilizándolo con los auriculares, así que por supuesto no lo voy a deshabilitar. El siguiente paso es deshabilitar la hibernación, si tenemos la suspensión, pues podemos deshabilitar la hibernación, porque así consumimos menos recursos de lo que viene siendo el almacenamiento del sistema. Deshabilitar el Windows Update, algo bastante importante para no tener impacto de rendimiento de la CPU. Y una cosa interesante es el Remove Snipping Tool. Esto es básicamente, no sé si lo lograré mostrar con la capturadora, esta utilidad no es otra que la herramienta de recortes de Windows. A mí personalmente sí que me gusta mucho utilizarla, vamos, prácticamente para lo que son los vídeos y demás, lo suelo utilizar bastante, así que mi consejo es no eliminarla, pero si nunca la he utilizado y no sabía ni que existía, pues la puedes eliminar. Son servicios que te puedes ahorrar de que se estén ejecutando en el sistema, pero en mi caso sí que la utilizo, así que por lo tanto voy a desmarcar esta opción. Y otras características interesantes es deshabilitar las notificaciones, eliminar el Microsoft Edge, es decir, el navegador que no viene por defecto en Windows. Sí que es verdad que el Edge ha mejorado bastante y no es como el Internet Explorer antiguo, así que a mí el Edge me gusta bastante, pero si prefieres ser Chrome, Firefox, Opera o cualquier otro navegador, pues lo puedes eliminar y dejarte solamente el navegador que más utilices. Yo en este caso le doy a Keep Mine porque ya tengo un navegador a mi preferencia instalado en el sistema. Ya por último le damos a OK y aquí nos confirma en esta palomita que todos los requisitos están completamente confirmados, es decir, ya simplemente le damos a Next y ya empieza toda la configuración de Playbook para pasar de Windows a Atlas OS. Y mientras se va haciendo toda la instalación de Atlas OS, vamos a aprovechar para ver la nueva incorporación del canal, y es este controlador más que interesante de Easy SMX, el X20. Y ya sin mucha más dilación vamos a proceder a lo que viene siendo el Unboxing. Lo primero que nos encontramos es el control X20, lo hay en dos acabados, tanto en negro como en blanco, aquí he seleccionado el blanco, pero bueno, esto por supuesto podéis elegir el color que más os guste. Y el siguiente accesorio es el dongle USB, que nos permite conectarnos directamente al PC de manera inalámbrica, aunque ya os adelanto que este control también permite conectarse a Nintendo Switch o bien a cualquier dispositivo móvil, simplemente cambiando una pestaña en la parte posterior. El otro accesorio que no puede faltar es el cable USB A a USB tipo C, y ya por último el mítico instructivo que todos sabemos que siempre está ahí, pero que nadie se lee. Y ya pasando directamente a este X20, las primeras impresiones son bastante buenas, tiene un tacto muy agradable, en lo que viene siendo los laterales tiene un acabado que podríamos decir que es un tanto áspero, pero que eso ayuda a que el agarre sea bastante bueno. Los botones tienen un acabado mecánico, una terminación muy similar al teclado de un PC, y una característica que me ha llamado la atención es que los joysticks se pueden retirar, me imagino que la marca venderá luego joysticks un poquito más largos, porque hay gente que le gusta cambiarlos y que sean más altos. En la caja no te vienen incluidos, así que me imagino que serán accesorios que venderán de manera adicional. Y hablando de Futures, que me ha llamado la atención son estos gatillos L2 y R2, tienen una terminación doble, eso que significa que podemos utilizarlos o bien de forma adaptativa con un recorrido completo, o bien bloquearlos para que tengan un tacto clicky como el del R1 y el L1. Esto me ha parecido una función extremadamente interesante y que no sabía que se podía hacer, sí que es verdad que la gran mayoría de juegos estamos acostumbrados a ya utilizar el L2 y el R2 de manera adaptativa, pero sí que es cierto que hay determinados juegos, sobre todo en EMU Gaming, que se agradece poder cambiar entre estas dos funciones y que el tacto, en vez de que siga siendo adaptativo, que pueda ser a esa terminación clicky. Y si aprovechamos a bajar un poco la luz para apreciar bien este RGB cuando encendemos el mando, pues tiene unos efectos bastante buenos, sobre todo en el joystick. Esto la verdad es que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero para cuando estás jugando de noche, pues se agradece tener estas luces, porque así ves mucho mejor el control, además ilumina incluso los botones A, B, X, Y. Y básicamente, a modo de resumen, lo que puedo decir de este X20 es que es un control bastante bueno, no tiene nada que envidiar a los de las principales marcas, ya sea el de Xbox o el de PlayStation, y os lo digo completamente en serio, es un control muy bueno y sobre todo versátil, ya que permite usarlo en prácticamente cualquier plataforma. Así que si estabas buscando un control bastante bueno y sobre todo, repito, versátil, voy a dejaros el link abajo en la descripción con un pequeño cupón descuento para todos aquellos a los que os haya llamado la atención este X20, y así podéis comprarlo al mejor precio posible. Y pasados unos cuantos minutos y que se haya hecho el reinicio correspondiente, ya está disponible Atlas OS, y aquí la mejora directamente es la que podemos observar. Los servicios han bajado considerablemente, pasando de 160 a 170 a menos de 70. Es una completa pasada. Y si ahora pasamos a revisar el consumo de RAM, el total es de 3 GB. Esto es sumamente interesante para equipos con RAM limitada. Obviamente, si tu equipo tiene solamente 4 GB, ahora Windows funcionaría bastante bien, aunque 4 GB ya es demasiado poco. Esto es muy interesante para esos equipos que están limitados a 8 GB, e incluso para los equipos de 16 GB destinados a gaming y quieren jugar a AAA. Porque ahora, como veremos, hay muchos títulos que consumen bastante, sobre todo si empiezas a meterle texturas, etc. Quitarle 2, 3 GB de RAM, a lo que viene siendo consumo de sistema, y así reducir el uso total de la memoria RAM, eso significa que vamos a poder destinar más recursos a gaming o a cualquier tarea exigente que queramos realizar en nuestro sistema. Y un par de detalles importantes. Antes de pasar a las pruebas en gaming, quiero destacar lo siguiente. La carpeta de Atlas OS, ya la podemos eliminar. Vaciamos lo que viene siendo la papelera, porque estos archivos ya no los necesitamos. Aunque es muy importante no eliminar esta carpeta de Atlas, la que hemos eliminado es la de Atlas OS, donde teníamos el Playbook y el Wizard, que eso ya hemos ejecutado por necesario, así que son archivos que no necesitamos y que podemos descargar en cualquier momento. Y la carpeta nueva que se nos genera de Atlas es sumamente interesante por si queremos recuperar diferentes funciones del sistema de Windows e implementarlas en Atlas OS. Tampoco vamos a proceder a revisar todas las carpetas, porque con el nombre ya nos podemos hacer una idea de lo que viene siendo cada una de las configuraciones. En configuración general podemos volver a habilitar el Bluetooth, los servicios de impresión, entre otras funciones que nos permite Atlas OS volver a recuperar de Windows 11. Ya os digo que esta carpeta es muy importante no eliminarla. Y eso sí, antes de pasar a las pruebas en gaming, ya por último vamos a revisar el tema de Windows Defender y aquí podemos observar que Atlas OS ya directamente activa todo lo que habíamos deshabilitado en la instalación, así que como os había dicho, no os preocupéis porque Windows Defender sigue funcionando perfectamente. Y ahora sí, que sé que lo que estáis deseando, vamos a pasar a las pruebas en gaming para ver la mejora de rendimiento con Atlas OS. Y el primero de los títulos que vamos a probar es el mítico Shadow of the Tomb Raider, una prueba que nunca puede faltar en este canal. Y la mejora, vamos, se ve clarísimamente, el consumo de RAM ha bajado a más de 2 gigas, una completa barbaridad. El Fremetime también se ve más estable y también tenemos algo más de FPS. Ya os digo que la mejora no es enorme, pero oye, son FPS que estamos consiguiendo prácticamente de la nada al hacer dos clics y optimizar completamente Windows. Así que es algo que se agradece considerablemente. Y el siguiente título es el Forza Horizon 5 y aquí sucede exactamente lo mismo. También tenemos una menor utilización de memoria RAM, la gráfica de Fremetime es algo más estable y por lo tanto subimos un poquito más los FPS. Aquí quiero volver a repetir que la mejora no es muy elevada, pero oye, se agradece que con tan solo dos clics que hemos hecho consigamos un aumento de FPS en cualquier sistema. Y el siguiente título que vamos a probar es el mítico Cyberpunk 2077 y aquí no me quiero repetir como una cebolla. Tenemos menos uso de CPU, menos uso de memoria RAM, una gráfica de Fremetime más estable y efectivamente más FPS. Bueno, sí, al final me he repetido un poco, no me lo tengáis demasiado en cuenta, pero si revisamos al final los FPS, pues el aumento es ligeramente superior, consiguiendo 3 FPS extra, que oye, pues no está nada mal. Y me puedes dejar en comentarios, al aplicar este Atlas OS en tu sistema, cuánto es la mejora que consigues en tu juego favorito. Y siguiendo con las pruebas, el siguiente título es el nuevo Ghost of Tsushima y aquí sí quiero destacar que pasa algo similar al Shadow of the Tomb Raider. Si os habéis fijado, con Windows 11 nos cuesta llegar a esos 60 FPS y en cambio con Atlas OS logramos superar esos 60 FPS. En este caso concreto con la Radeon 780M es justamente la pequeña diferencia de poder jugar a gusto a 60 FPS. Por eso me ha llamado bastante la atención la mejora que nos da este Atlas OS y por eso he querido compartirlo con todos vosotros. Y ya por último, para hacer unas cuantas pruebas y que no se diga que no hemos testeado bien este Atlas OS, vamos a probar este Ratchet & Clank Rift Apart y sucede exactamente igual. Es que, ya os digo, esta mejora es completamente a nivel global. Lo que hemos hecho es reducir los servicios de Windows y eso lo que nos permite es liberar carga de la CPU y aprovecharlo en un mayor rendimiento en todos nuestros juegos. Así que es algo sumamente positivo y que, oye, pues nos da ese extra de FPS tan interesante. Y bueno, a nivel de conclusión final, aquí pues poco más que añadir. Si quieres mejorar tu PC, ya sea laptop, mini PC, etcétera, con Windows y pasar a Atlas OS, pues vas a tener un rendimiento bastante bueno reduciendo los servicios, la carga de CPU, el uso de memoria RAM, etcétera. Más que nada no nos centremos en los FPS porque esto no es como el lowless scaling o el mod FSR que nos multiplica los FPS. Aquí lo que estamos persiguiendo es básicamente que el PC sea lo más estable posible reduciendo el input lag. De hecho, he querido probar este sistema con un mini PC básicamente por lo mismo porque gracias a hacer que sea el PC más estable y ejecutar muchas pruebas en 2K, hemos visto como en Windows estaba por debajo de esos 60 FPS que le costaba llegar y en cambio con Atlas OS ha metido ese pequeño boost subiendo ya a los 60 FPS y haciendo que sea el juego más estable. Es decir, en PCs que no tienen muchos recursos en esas APU no tan demandantes, sin ninguna duda tener este extra de rendimiento parece que no, pero todo suma. Por cierto, me estoy quedando sin voz ahí ya como está llegando un poquito más el fresquito. Tengo algo de mocos, pero bueno, no me lo tengáis demasiado en cuenta. Y bueno, lo dicho, antes de que me quede sin voz, Atlas OS es un sistema bastante bueno que me podéis hacer saber en comentarios la mejora que habéis tenido con vuestros respectivos sistemas. Y ahora sí, agradecer a los miembros que están suscritos al canal, que dan ese pequeño aporte económico y que ayudan a que sigamos creciendo y que oye, pues si te gusta el canal y te gusta lo que estás viendo, pues oye, suscríbete porque, bueno, suscríbete, hazte miembros sobre todo si puedes permitírtelo porque es una pequeña ayuda que nos permite poder crear aún más contenido. Y ahora sí, no me enrollo más. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejar un buen like, comentario, todo lo que queráis. Suscríbanse al canal. Si aún no lo estáis, si estáis suscritos podéis compartir el vídeo que no cuesta absolutamente nada y a mí me hace muy feliz. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!